hola espero que estén todos bien en este vídeo les voy a hablar sobre el blanqueamiento o aclaramiento dental les voy a explicar cómo actúa en los dientes para poder blanquearlos y también les voy a dar los requisitos o las condiciones que deben cumplir para poder hacerse un blanqueamiento dental responsable un tratamiento dental con conciencia que no les vaya a afectar a la salud bucal quédate en este vídeo si quieres saber todo esto que te mencioné antes y aparte suscríbete a mi canal para que puedas disfrutar de todos los vídeos sobre este tema que van a ser varios vídeos porque hay mucho que hablar de este tema y para que te enteres de muchas otras cosas de tratamientos dentales que te quieres hacer o que te vas a hacer en un futuro y es bueno que lo sepas además que así estás pendiente de tu salud bucal bien entonces hablemos de qué hace este tratamiento para aclarar o blanquear tus dientes es muy sencillo lo voy a tratar de explicar lo más básico y sencillo posible para que entiendan mejor el blanqueamiento dental es un tratamiento químico que lo único que hace es atravesar el esmalte cuando te lo aplican atraviesa el esmalte para llegar hasta la dentina la dentina es un tejido vivo que es el que le da el color real a tus dientes el esmalte que es la capa dura que aunque es dura es muy fina es traslúcido este no tiene color así que no piensen que es que están aclarando la parte de afuera de los dientes porque no es así están aclarando la dentina que es el tejido que le da color a sus dientes y al actuar sobre la dentina lo que hace es degenerarla y esto hace que baje el tono del color entonces por eso se ven los dientes más blancos pero que todo tiene su pro y su contra esto lo que hace es degenerarla y como es un tejido vivo se afecta se afecta y no es como el cabello o como las uñas que son tejidos muertos y por eso las pintamos les echamos acetona en el caso de las uñas al cabello lo decoloramos le hacemos mil cosas y no pasa nada porque al final es tejido muerto se ve luego acabado pero no pasa nada más allá porque es tejido muerto la dentina es un tejido vivo y entonces cuando le aplicamos ese químico pues por supuesto que se degenera y por eso se ve más clara el esmalte es un tejido duro pero muy delgado entonces eso es lo que hace el blanqueamiento dental lo que nos lleva a entender que no es un tratamiento para toda la vida es un tratamiento temporal solo dura lo que dure tu dentina en regenerarse y volver a su color original y de hecho puede no volver al color original puede volver a un color un poco más un tono más oscuro puede no no quiero decir que va a ser así pero puede ser así porque la dentina que se regenera que es dentina de reparación suele ser más oscura que la que tenías naturalmente bien el primer requisito o la primera condición que deben cumplir y se las digo como como profesional como odontólogo es que deben tener ausencia completa total de placa bacteriana y de sobre todo cálculo dental esto no debe existir en sus dientes en sus encías en ningún lado porque esto puede afectar al a lo que es el tratamiento como tal puede disminuir su efectividad y que no está nada bien que que van a blanquear el cálculo o los dientes el segundo requisito o condición y va de la mano con la primera con el primero es que deben tener una higiene bucal minuiciosa y constante una higiene bucal que que valga la pena hacerse un tratamiento porque ustedes van a tener cuidado con mantener su boca limpia porque así al mismo tiempo teniendo una higiene bucal completa van a evitar que se instale la placa o el cálculo luego de su tratamiento de blanqueamiento y esto puede ayudar a que tengan un blanqueamiento por más tiempo quizá o mejor dicho un blanqueamiento exitoso el tercero que también va relacionado con los dos anteriores es que tienen que tener las encías sanas no sólo no tienen que tener irritantes como la placa y el cálculo sino que tienen que tener las encías sanas maravillosas rosaditas lindas y hermosas tienen que tener las encías sin nada de inflamación que no les sangre cuando se cepille ni en ningún momento y que se vean vamos súper saludables que lo estén porque si no este tratamiento puede irritar más las las encías y pues puede traer muchos problemas a nivel periodontal el cuarto requisito o cuarta condición es que no pueden tener caries dentales ningún tipo de caries dentales ni infecciones de ningún tipo en fin tienen que tener una salud bucal óptima para poder hacerse este tratamiento por último el quinto requisito que deben cumplir que deben tener en estas condiciones es no tener obturaciones filtradas es decir empastes o restauraciones como les decimos también no pueden estar filtradas tienen que estar en perfectas condiciones y preferiblemente por lo menos a nivel estético que se vean del mismo color de un color más blanquecino a sus dientes de hecho les voy a dar algunos casos en los que no recomiendo hacer blanqueamiento o aclaramiento dental primero que nada en mujeres embarazadas o que estén en momento de lactancia segundo no lo recomiendo en pacientes que tienen lesiones en los dientes de tipo no cariosas más adelante les explicaré en un vídeo cuáles son este tipo de lesiones pero son lesiones que se ven que pueden darle sensibilidad al diente y que no está bien ni a nivel estético ni a nivel funcional para poder hacer un blanqueamiento dental puede afectarles sobre todo en la sensibilidad dentaria en tercer lugar no recomiendo hacerlo en menores de 13 años o que no hayan completado su ciclo de erupción de dientes permanentes cuarto estos pacientes que ya naturalmente ya de por sí tienen hipersensibilidad dentaria y persian sensibilidad dental que esas personas que muerden una paleta de helado y vale es normal que te que te dé algo de sensación fría pero que sufran esa hipersensibilidad de que no puedan ni medio morder porque ya están brincando no se los recomiendo para nada igual que la sensibilidad al caliente en fin cualquier tipo de sensibilidad no es recomendable que te hagas el blanqueamiento en cualquier caso tienen que acudir a su odontólogo a su dentista para que él esté les oriente y pues por supuesto lo voy a decir si su odontólogo pretende hacerle un blanqueamiento o aclaramiento dental y ustedes no cumplen estas condiciones de una salud bucal óptima de preparar el terreno antes de hacer ese blanqueamiento les digo huyan huyan de ahí váyanse a otro lado o bueno no sé pero no es una buena opción no es responsable hacer un blanqueamiento si no se cumplen estas condiciones sin más que agregar en este vídeo y esperando verlos en los próximos vídeos y en mi canal siempre les mando un fuerte abrazo y muchos saludos a todos síganme en mi canal y además síganme en el instagram para que interactuemos y así podamos compartir ideas ustedes me pueden hacer sus consultas yo puedo responderles con mucho cariño y para eso estamos